Hola a todos, yo soy Gabe y bienvenidos a la primera lección de matemáticas. Existe una clasificación de los números que van a venir en tu examen de admisión, así que es muy importante que sepas identificarlos. Como pueden ver, existen seis posibles clasificaciones de los números. La primera son los enteros. Nosotros decimos que un número es entero cuando después del punto decimal no hay ningún otro número. Algunos ejemplos son el 4, el 20 y el 102. Al momento de aparecer un punto decimal después de nuestro número, por ejemplo 4.6, esto ya no lo hace un número entero. Y entraría automáticamente en la siguiente clasificación, los racionales. Los racionales también son conocidos como decimales o fraccionarios. Esto quiere decir que las fracciones también entran en esa clasificación. Por ejemplo, 4.6, 4 octavos, 1 veintiavo, 1 entero y 1 octavo. Todos estos son números racionales, decimales o fraccionarios. Como ustedes les quieran decir, viene siendo lo mismo. Sin embargo, si tenemos una fracción, supongamos que tenemos 20 veintiavos. Esto viene representando un entero. Entonces, 20 veintiavos entra en la clasificación de los enteros. Habiendo aclarado esto, ya podemos pasar a la siguiente clasificación. Los irracionales. Los números irracionales también pueden tener punto decimal. La característica de los irracionales es que sus números no se repiten. ¿A qué me refiero con esto? Poniendo este ejemplo, este número sería un racional, un decimal o un fraccionario, pero no entraría en la categoría de los irracionales. Esto se debe a que después del punto, todos los números que le siguen son iguales. Normalmente serán representados de esta manera, o los podemos simplificar como 4.6 y una rayita encima. Esta rayita nos informa que después de ese 6 hay números infinitos, pero todos son el mismo. Si esto nos viene de esta manera, quiere decir que el 5 es el número que se va a repetir. Pero si por otro lado tenemos 7.1324, este número sí es decimal, pero es un decimal irracional. Esto quiere decir que los números que le siguen no son los mismos. En su examen podría venir, selecciona un número irracional, y vendría la opción entre estos dos números. Ustedes elegirían la respuesta número b, porque este claramente es irracional, y este, aunque sea decimal, es un número racional. Nuestra siguiente clasificación son los números pares, es decir, todos los números pertenecientes a la tabla del 2. Eso quiere decir que el menos 20, el menos 6 y el menos 2 también forman parte de la tabla del 2. Obviamente multiplicado con números negativos, pero forma parte de la tabla. A lo largo de estos videos vamos a hacer preguntas que son un poco engañosas. Tendrás de 5 a 30 segundos para responder en los comentarios. La primera pregunta es... ¿El número 0 es un número par? La respuesta correcta es sí. Si nos basamos en que un número par es un múltiplo de la tabla del 2, podemos verificar que 2 por 0 nos da 0. Así que el 0 sí es un número par. Una vez aclarados los pares, vamos a pasar a los impares. Es muy fácil. Es simplemente cualquier número que no esté en la tabla del 2. De la misma manera, también si son negativos, aún siendo negativos, no son par del 2, por lo tanto son impares. Y por último tenemos a nuestros números primos. Un número primo es aquel que se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Como por ejemplo el 2, el 5, el 7. La siguiente pregunta es... ¿Cinco números primos después del 2, 3, 5, 7 y el 11? La respuesta correcta es sí. ¿La sacaste bien? Los primeros 5 números primos son 2, 3, 5, 7 y el 11. Porque solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre 1. Si prestamos atención en las respuestas, podemos descartar rápidamente la opción número B. Esto se debe a que el 26 sí se puede dividir entre más números. El 26 entre 1 sí nos da 26. Y obviamente el 26 entre 26 nos va a dar 1. Pero, ¿qué tal si dividimos 26 entre 2? Nos da 13, ¿verdad? A pesar de que 13 es un número impar que no se puede dividir en otro número que no sea el mismo ni el 1, pues el 26 del número que estamos hablando sí se puede dividir entre más de él y sí mismo. Por lo tanto, esa respuesta es incorrecta. Ahora, si ponemos atención al inciso A, podemos descartarla de la misma manera. Porque la pregunta nos dice, ¿cuáles son los siguientes 5 números después del 11? Bueno, el 13 es número primo, el 19 es número primo, 23, 29 y 31 también son números primos. ¿Por qué esa respuesta está mal? Bueno, simplemente, entre el 13 y el 29 hay un 17. El 17 solamente se puede dividir entre sí mismo y entre un 1. Entonces, aquí faltaría el 17. Esa es la razón por la que la respuesta correcta es C. Y bueno amigos, esta es la clasificación de los números. Es de suma importancia que se aprenda la clasificación porque en su examen pueden venir preguntas como selecciona un número irracional, selecciona un racional, un fraccionario, un decimal, un par, un impar. Así que si piensan que esto no es de importancia, créanme que lo es. En cada lección habrá un challenge y tu objetivo es completarlo antes de la siguiente semana. El challenge de esta sesión es, ¿cuáles son los primeros 25 números primos? Al final de este curso intensivo, sorteremos dos mochilas. Estas mochilas van a tener todo lo necesario que un universitario podía usar en su primer semestre de la universidad. Los únicos requisitos para participar es que respondas a la pregunta del challenge de cada lección con el hashtag EstudiaConGave. Así que si ya te sabes los primeros 25 números primos, corre a la cajita de comentarios y comenta. Por cada respuesta correcta obtendrás un punto que se irá sumando hasta el final. Cada vez que compartas este video vas a sumar tres puntos adicionales. Al dejar su respuesta en los comentarios, no olviden poner su usuario de Twitter o de Facebook. Así al final del curso los podré contactar. Recuerden que hay dos premios en juego, así que contesten a todas las preguntas y compartan este video para más puntos. Con esto concluimos la lección del día de hoy. Si estás listo, ve a la siguiente lección. Y recuerda que una vez más, yo soy Gabe y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.